Esta era la banda de los Santa Rita. Operaba en Paquetatibay que luego de seis meses de seguimiento fue desarticulada por la Sijim. Cada día traficaban más de mil dosis entre marihuana, bazucu y cocaína que vendían a adolescentes en el Parque Santa Rita, frente a una zona educativa. Tras las investigaciones que incluyó cámaras escondidas, se lograron emitir 10 órdenes de captura. Ocho personas fueron efectivas en Paquetatibay, una novena notificada en la misma cárcel en la que se encontraba recluida y la última recibió circular azul de la Interpol que era buscada en el exterior. Pues damos un positivo, un resultado importante para la ciudad de Paquetatibay en el marco de generar entornos protectores y sacar de nuestra sociedad, del municipio de Paquetatibay, estos grupos delincuenciales que, repito, se distribuyen droga para niños, niñas y adolescentes y desde luego hace que nuestra población esté tan vulnerable.